bueno buenas mi gente como estamos y miren continuamos con un vídeo más espero les guste sea de su agrado una mañanita muy fría muchísima nieve miren por donde quiera que volteen mucha nieve está un frío tremendo venemos bien abrigados pero aún así mucho frío miren si cala este frío pero me doy un gusto caminando en este bosque un gusto que me estoy dando que no hay nadie más que yo solito para mí solito para mí solo este bosque miren al padre hay muchas huellas de venado pero no encontramos nada todavía aquí está un tremendo frío pero vamos a darle para llevarle unos vídeos a ustedes que están cómodos en su casita trabajando donde quiera que se encuentren para que disfruten este paisaje una chulada de paisaje miren 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 que bonito así que mi gente te invito a que te suscribas miren para que sea parte de estas aventuras que es una chulada a media faldita está un barranco allá que yo quiero mostrarles esto así que mi gente pues bienvenidos sean y continuamos aquí abajo en esta barranca se escucha un ruido vamos a ver si son venados pero escucho algo aquí abajo vamos a ver qué cosa es algo algo anda por aquí vamos a ver qué cosa es creo que nos quieren asustar ahí se escucha el ritmo vamos a ver si está bien 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 voy a mostrar aquí miren no es mentira aquí no hay nadie y escucho ruidos y es de miedo porque la miedo es que se pongo a dronar y los pájaros se escuchan hasta allá arriba pero vamos a seguirle a ver qué es lo que nos encontramos hay que andar haciendo ese ruido pero que no se me quitan las ganas voy a andar por aquí yo voy a seguirle hasta el toque y al toque sale algo y ya vamos a ver qué es y 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 en este lugar que es una chulada mire la nieve cambia todo el panorama vuelve un paisaje muy bonito más experimentos de venado estos ya estamos frescos así que a ver si están allá arriba vamos a subir ese ese mogotito ese cerrito allá arriba para ver que hay y así que ánimo y continuamos seguimos con la aventura a ver que encontramos allá adelante a el águila no la grabamos se fue lo único más interesante que salió venado no salieron mucha huella pero nada más Vamos a subir aquí este cerrito para ver si hay algo ahí A veces por de últimos los encontramos Esos ganados Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a observar hacia abajo Enfrente no hay nada Y allá arriba no hay nada Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Nada señores Vamos a subir aquí 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 Aquí estas vistas muy bonitas Vamos a subir aquí 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 Muchas gracias Muchas gracias Vamos a subir aquí